ahora mismo estoy en nueva york a la caballota mami mi nombre es janji soy china pero me grie en puerto rico me fui de puerto rico los 16 años para nueva york y en el 2021 decidí regresar a mi isla donde exploraron diferentes partes de la isla recatado perros y ahora casi tres años después que regrese comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora de un restaurante en puerto rico buenos días buenos días ok otro día de mover el proyecto haremos pues de camino al local para verificar unas cosas de la construcción y después tengo que ir para la oficina de las finanzas de san juan para pagar los arbitrios de la construcción y después tengo un montón de cosas que hacer me estoy poniendo bien estresita porque tengo una meta de abrir el negocio poder abrir de noviembre tal vez diciembre lo que me tiene bien mi estrés es que los permisos se tardan y sabiendo que noviembre diciembre son meses feriados yo lo que espero es que no se tarden en darme mi permiso de uso aquí en puerto rico hay lo que se llama el permiso único y es basicl todos los permisos que tú necesitas en uno pero lo que estoy es como que cruzando los dedos que no se tarde seguimos con las buenas vibras y arrancar el día hoy vamos con las cosas parada número 3 del día y para el municipio de san juan para el departamento de finanzas regalar estas cosas ok misión cumplida arbitrios pagados yo pensé que iba a ser long waits una espera bien brutal pero fue bastante rápido la gente fue bien nice por lo menos un 3 menos que tengo que bregar ahora para asesinar permisos no entiendo por qué todo es como que en persona aquí pero hacemos lo que tenemos que hacer para mover y seguimos qué qué venga para que me dijeran que lo único que tengo que hacer es mandar un email para reabrir mi caso y eso es todo y esperar yo no puedo creer que es como que una cosa tan estúpida y tan tontas y porque tengo que venir en persona para todo eso es una cosa en puerto rico bueno no hay que bregarla así ni modo ahora regreso para la asesina a trabajar bregar más cosas yo creo que todo lo que yo he dicho en este vídeo es pregarle cosas pregarle cosas pregarle cosas llevo un rato con ensalada con ganas de ensalada con todo primera vez en punto de fresco ok hice la primera compra del negocio que son mesitas y cosas por lo menos conseguí financiamiento de interés gratis por 18 meses y pues ahí cobre par de cositas para no tener que pues sacarlo todo de mi bolsillo so ah we're getting moving yes mini pit stop en itia a ver si puedo comprar par de cositas aquí no sé qué necesito pero tal vez luce me dice un platos tenedores cubiertos cosas así o pero estos son buenos pensé que hay más opciones aquí en aikia de luces Pero en verdad que no veo mucho Buenos días, buenos días Hoy es domingo Y ya mismo voy a salir A Juntipo para comprar Ingredientes para la construcción No, no ingredientes Supplies Se me está yendo la palabra Materiales Materiales para la construcción ya mismo Estoy cogiendo unos 10, 15 minutos Para leer Me compré este libro Que lo encontré en Amazon Y es un libro sobre manejar restaurantes Yo he retenido mucha información De cuando mis papás corrieron su negocio Obviamente yo era súper joven Eso no me sabía todas las cosas Behind the scenes Dije, mira Hay muchas cosas que yo voy a aprender en el camino Una de las cosas que yo encuentro súper Súper Oh my God, que me va a dar Overwhelming Es que there's so much information Out there these days In the internet YouTube Libros Que uno siempre puede encontrar Sitios donde buscar información Y siempre es bueno Que tú Even though you think you know something You should always still learn something new Open yourself to learning Pina está going crazy Porque tiene un juguetito ahí Que tiene un treat Anyways Bendito Lola se tuvo que darle en el crate Porque Lola y Moca Se pelearon hace un tiempito Mira They're staring each other down Y pues no puedo dejar la suelta a las dos En el mismo cuarto Porque Who knows What could happen Anyways Siempre hay algo que podemos aprender Y a mí me encanta aprender cosas nuevas Hay muchas cosas que yo he aprendido De los 15, 16 años Que yo he trabajado Este profesionalmente Tú sabes Hay otras cosas aquí Que estoy aprendiendo Van a haber muchas cosas Que voy a aprender Que yo encuentro Que es importante Siendo emprendedora Es Tener conocimiento Un poquito de todo Mirrors Is next ¡Suscríbete al canal! Acabo de terminar de ir a Home Depot, me compré un par de cosas para la construcción y dije voy a darme un viajecito para la playa porque estoy aquí al laguito en Carolina y me pasó esto. Dios mío, yo no sé cuántas veces la goma se me ha explotado ya. Así que ahora estoy buscando un tire shop para que me lo arreglen y siempre hay algo interesante en el día de Danji. ¡Qué rico! Llegué a la playa, un ratito para desconectar, un reset que mañana es lunes. No sé, la playa como que me da paz, me da energía, me da todo, me da todo. Lo mejor de hoy es que el día está clarito, clarito y el sol está riquísimo. Las últimas veces que he ido para la playa como que he visto muchas nubes y no he cogido como un sol bien rico. Hoy al fin hay como que playa. ¿Sabes lo que quiero decir? Aunque me iba a tirar el paro este para la playa, las cosas cambiaron un poquito porque fui bajo un dipo, se me frotó la goma. Pues ya son casi las buenas de la tarde, pues decidí quedarme por acá. Y aquí estamos. ¡Salud! Corillo Janser Stakers en Janser.com Que por cierto, Janser.com tiene un mega, mega, mega sale ahora mismo. Así que si querían algo en sale, ahora es que es para comprarlo. ¡Salud! Y en Staple, Staple, oh my goodness. Me van a botar el Home Depot. ¡Tampoco! ¡Cajos! Mira, no he tomado café. Home Depot. Con Ricky, tenemos chance de ir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mami! Lo que yo hago es que turneo los perros para que vayan para la playa y salen conmigo. Así que hoy es Lola's day. Kina, creo que perdimos a Lola. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar Lola? ¡Dónde puede estar Lola? Oh my gosh, ella estaba aquí hace un minuto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Ah!